¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy preparé unos ricos tacos de cochinita, hice cebolla desflemada con habanero y una salsita también con chile habanero. Espero que les guste y recuerden amigos, compartirla con sus amigos, deditos arriba y suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia. Y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes para la cochinita, yo aquí tengo un kilo de carne de puerco, pueden utilizar pierna, espaldilla o la carne de su preferencia que la puedan deshebrar. Tres jitomates, los tengo partidos a la mitad. Una barra de achiote, que esta la pueden encontrar también en Estados Unidos. A mis seguidores que viven en Escocia, también hay tiendas mexicanas donde lo pueden encontrar. Un cuarto de cucharada cafetera de cominos, cuatro dientes de ajo, diez pimientas, cinco clavos, sal al gusto. Este es un chorrito, es un chorrito de agua natural y medio vaso, el agua natural nada más es un chorrito y medio vaso de jugo de naranja agria. Si no pueden conseguir la naranja agria, pueden utilizar la naranja normal y le agregan el jugo de cinco limones. Y eso es para la cochinita. Y para acompañarla, vamos a preparar cebolla morada, la vamos a filetear y a rebanar los chiles habaneros. Y para una salsita, por si no quieren cebolla, vamos a preparar poquita salsa porque sale muy brava. Dos chiles habaneros, un diente de ajo, ahí lo tengo. Un pedacito de achiote y esta es jugo de naranja agria, son cuatro cucharadas soperas y otras son seis cucharadas soperas de agua natural. Y sal al gusto. Empezamos a moler los ingredientes. El achiote, los jitomates, el comino, ajos, pimienta y clavos, sal al gusto. El jugo de la naranja. Y agua. Y vamos a moler todo. Ya molí todos los ingredientes. Lo vamos a vaciar aquí a la olla presto, es más rápido. Más o menos está entre 15 y 20 minutos. Pero si no les gusta usar la olla, presto. En la olla normal se les va a cocer entre hora y media y dos horas. Depende de la falama de su estufa que tan fuerte sea. De sal, más o menos para que se den una idea, yo le puse dos cucharadas soperas. Vamos a poner la carne. Está partida en trozos para que se coza más rápido. Y se nos hace más práctica al deshebrar la carne. No les mencioné de esta hoja, hoja de vástago o de plátano. Y esta sirve para que le dé mejor sabor. Cubrimos la carne con esta hoja. Pero si no la consiguen porque sí es trabajoso encontrarla, no se preocupen. No le pongan la hoja. Por eso no se las mencioné al principio. Y vamos a tapar la olla. Cuando empiecen a escuchar que está funcionando la válvula, empezamos a tomar el tiempo. Recuerden entre 15 y 20 minutos. La carne ya está lista. Vamos a dejar que se enfríe un poquito. Y mientras eso sucede, vamos a hacer una salsa. En el vaso donde molí el achiote y todos los ingredientes, vamos a licuar para la salsa. Es el juguito de naranja agria con poca agua, un pedacito de achiote, un ajo y dos chiles habaneros. Y sal. Poca sal. Esta salsa queda muy enchilosa para que al servirse la vayan probando. Ya se va a enamorar. Y ahora la cebolla la vamos a partir. Lo más delicada que pueda. La vamos a vaciar para agregarle el chile habanero. Los chiles los pueden partir como que ustedes quieran. Si no lo quieren tan enchiloso, le quitan las semillas. Pero aquí si nos gusta algo enchiloso. De preferencia el chile habanero lo pueden cortar con... Se ponen guantes para que no les queden los dedos demasiado enchilados. Les recomiendo que el limón se lo pongan unos 10-15 minutos antes de servir para que no se les amargue tanto. Sal, más o menos es una media cucharadita de cafetera, de sal de grano y el jugo de limón. Con un limón es suficiente. Y esta cebolla aparentemente es poco chile, pero con eso es suficiente para que quede demasiado enchiloso. Y ahora vamos a empezar a deshebrar la carne. Si le pusieron las hojas, se las vamos a retirar. Y vamos a deshebrar la carne. Y vamos a deshebrar la carne. Para empezar a deshebrar. Bueno, pues ya tenemos aquí todo completo. La cochinita, la cebolla desflamada con habanero. Esta salsa picosísima de habanero. Y las tortillas calientes. También le puse aquí limón. A mi me gusta ponerle unas gotitas de limón. Y esta cochinita la pueden preparar también en tostadas. O la pueden servir directamente al plato. No con lo que ustedes gusten. Hasta unos lonches de cochinita quedan muy ricos. Entonces le vamos a agregar a este taquito. Esta cebollita morada. Que quedó muy buena, se ve crujiente. Y le vamos a agregar unas gotitas nada más de esta salsa. No quiero que vayan a salir corriendo. Y unas gotitas de limón. Aquí mi camarógrafo ya quiere que termine porque se me está atragantando y que se le están antojando los tacos. Y a mi también. Qué les parece esta receta con una cervecita helada. Y con este calor que está haciendo, más rica. Casi, casi ponerle un gotero a esta salsa porque está muy enchilosa. Y qué les parecen estos taquitos de cochinita. Bueno, pues los tacos ya están listos. Ya es hora de comer. Espero que los preparen, que les guste. Y por favor, acuérdense de compartirlo con sus amigos. Deditos arriba. Suscríbanse a mi canal, El Sazón de Silvia. Y gracias por acompañarme. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.